Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Arrancamos esta nueva versión de la Selección Deportiva, la versión sabatina, desde las 11 hasta las 13 horas para analizar todo lo que se viene en materia futbolística y por supuesto también para repasar lo que ya ha sucedido. El club que propuso la ley... El partido de Cerro Porteño está pegando bastante fuerte. Él es un formador de Guarajín.